Saludar, saludar a todos, todos los que se conectan. Hola, hola a todos, Oscar, ¿qué más? Pius, Pius Productions, John Stick, ¿qué más? ¿Cómo van? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me da? ¿Cómo van? ¿Cómo van todos? Modo, un parcero, ¿qué más? ¿Cómo vas? No me quiere dar el directo en YouTube, no sé qué pasa. Vale, ¿cómo vas, Dondo? Saluda a todos los que se están conectando en estos momentos. Estoy aquí peleando con YouTube, no sé qué le pasa. Alguien lo desconfiguró. Bueno, creo que no vamos a tener transmisión por YouTube. Vamos a cerrar acá. Bueno, será sacar el video de acá. Bueno, ¿cómo van todos? Qué bueno estar otra vez por acá con ustedes. Ya llevábamos dos semanas sin hacer envío por cuestiones de lunes festivo y porque estaba de viaje. Que me pecleo por acá. Cartagena 3 de noviembre, sí. Vamos a estar por allá en una fiesta de Belif. Ahorita sigue Villavicencio celebrando el cumpleaños de Angélica con unos amigos muy especiales. Un saludo a Oscar Melo, a Nitro, a todos los de Villavo. Vamos a estar allá este domingo. Hoy vengo con un tema que me tiene muy contento. No se imaginan cómo estoy. Así no lo demuestre. Pero sí, estoy muy contento por el gran cambio que ha tenido la escena a nivel de Colombia. En estos, puedo decir, dos años que se ha visto un cambio muy, muy muy grande y constante porque cada vez va mejorando, cada vez va creciendo un poco más. La verdadera escena house. Así la quiero llamar. Día a día, por el trabajo de muchas personas, de muchos DJs, de empresarios, las cosas van mejorando. Se va viendo un crecimiento a nivel nacional. Sí, a nivel nacional que deja todo el mundo, pues a mí más de todo, me ha dado que abierto con la respuesta de la gente a la verdadera música, a house, a propuestas nuevas, a cosas donde ya, pues hay ciudades donde ya el DJ se puede montar a proponer y tocar lo que quiera. Vamos a hablar en concreto de las ciudades en Colombia donde más escena hay y donde hay más público receptivo. para los que no saben, ayer, vamos a ambientarlo con un poquito de música. Ayer tuvimos aquí en Medellín un evento que se llamó el Emergency Room 2 donde presentamos a los creadores de Psycho Killer y, bueno, y Hollywood y muchas canciones que puedo decir que llevo tocando esos artistas muchos años. Yo llevo tocando 12 años y creo que más de la mitad de mi carrera he tocado la música de ellos. Se llaman The Cube Guys. Por fin tuve la oportunidad de estar en una tarima con ellos, hablar, compartir y se dio la oportunidad yo fui el que les entregué. Aprendí mucho de ellos y me di cuenta que no estamos mal, que acá en Colombia estamos demasiado bien. La música que ellos tocaron y como tocaron puedo decir que es más o menos lo que nosotros tocamos. Hablo de nosotros en un conjunto de muchos DJs colombianos. O sea que puedo decir que estamos a la vanguardia. Colombia también está ahí con Colombia también está en un punto donde se puede parar ante cualquier artista. Eso era lo que yo quería traerles hoy aquí en el envío. Decirles que siento que hay mucho talento acá y que los artistas colombianos se pueden parar en cualquier tarima en el mundo. Hay muchos productores y DJs que tienen mucho talento y que aquí hay para hacer cosas grandes. Muchos DJs europeos hoy en día quieren venir a tocar acá a Latinoamérica. Hay ciudades y países en Latinoamérica donde las escenas están muy fuertes. Bien o mal, así no lo crean, Colombia es un país muy fuerte y tiene ciudades muy buenas. Donde puedo decir que en Bogotá la escena de DM es demasiado fuerte y artistas como Dimitri Vegas y Laimay y Aoki quieren venir a presentarse en esta ciudad. Medellín es una ciudad donde la escena tecno es impresionante. Hay un festival que se llama Al Freedom que mete alrededor de 7000 personas donde se han presentado artistas como Amelie Lenz que es una mujer que lleva muy poco sonando en la industria y ustedes ven y se dan cuenta es un festival que ya suena en el mundo, ya los DJs quieren venir a tocar acá. Ahora vamos a hablar de la escena House. Compañeros como Javi Reina me dicen que los mismos españoles con los que él trabaja les gustaría venir aquí a tocar a conocer el público latino al conocer el público colombiano porque Bien o Mal es un público que es muy agradecido que está ahí contigo en las buenas en las malas escucha tu música te sigue en las redes sociales te comentan entonces ayer tuvimos una gran fiesta fueron alrededor de 800 personas bailando y cantando la música House de por así decirlo del sello Billy House Records y de los artistas nacionales y pues cuando se subió de Cube Guys fue algo muy satisfactorio la verdad estuve muy contento al ver que la gente los quería escuchar que fue algo una energía impresionante yo ayer yo ayer lo dije cuando estaba terminando mi presentación que Medellín tenía que demostrar porque es como la capital de la música electrónica de Cube Guys ha venido mucho a Colombia pero nunca había venido a Medellín y por lo que he investigado porque lo he investigado me he dado cuenta de que Medellín ha sido donde mejor les ha ido de todas las veces que han venido hablo en asistencia hablo en en fiesta hablo de muchas cosas Medellín ayer demostró que está para grandes cosas que lástima los que no pudieron asistir al evento de otras ciudades y de acá de Medellín porque se perdieron de algo que hace mucho no se veía acá en Medellín así como en la escena house, house, house ayer también hubo un gran evento estuvo el señor Clapton con el mascarade que es la fiesta del sello de él también estuvo impresionante tengo entendido que fueron alrededor de las 1500 personas es una asistencia demasiado buena es un evento demasiado grande fue en el orquidorama fue algo impresionante también pero digamos que eso es una escena más underground así lo veo yo y así muchos saben que es porque los artistas que digamos tocan en esa fiesta son un poco más underground entonces aquí hay algo que siempre ha pasado y no me da miedo decirlo pero la escena house no es lo que todo el mundo piensa hay unos artistas o DJs que trabajan que dicen que son houseeros y el verdadero house es algo muy delicado es algo muy trabajado es algo que lleva muchos años ahí en la escena y que a cierta música colombiana la denominan house y así no es si hay un verdadero house en Colombia si hay artistas en Colombia que hacen verdadero house y lo están trabajando pero aún no tienen como el reconocimiento y aún no 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 están ahí como sonando por acá leo al señor Bastian que por cierto lo recomiendo que sigan ese perfil es de humor y es muy bueno también estuvo presentando el señor Antoine Clamaran les cuento que a mí me llamaron para tocar en esta fiesta pero no pude porque ya estaba comprometido con el emergency entonces el señor trabaja muy bueno en house también trabaja un tech muy bueno tiene otro acá que se llama Agua sin Gas Agua sin Gas o Agua con Gas Agua sin Gas si Agua sin Gas que es el mismo eh un saludo por acá veo que se conecta el señor Crisín de Pereira también se lo recomiendo para que lo sigan es alguien que tiene muy buen humor ya saben eh impresionante que hay en una ciudad como Medellín que creanlo no es muy grande tiene mucha gente que sale a ver a qué me refiero yo eh hace como dos semanas hubo un concierto de reggaetón acá en la Macarena y metió 10 mil personas eh estuvo el Resistance creo que fue el otro día metió 5 mil personas y hubo otro evento se me escapa hubo 13 eventos ese fin de semana y salieron alrededor de las 18 mil personas en todo el fin de semana ah estuvo Aoki Aoki y que más o menos estuvo como 3 mil personas entonces Medellín tiene una capacidad impresionante a la hora de asistir a eventos entonces aquí hay mucho potencial la escena House cada vez está creciendo mucho más eh Billy House Records es un sello que lleva alrededor de casi los 4 años pero digamos digamos que trabajando duro en la escena y trabajando duro en el sello y buscando talentos llevamos por lo menos yo voy a decir año y medio al principio el sello estaba muy quieto y y estábamos enfocados en otras cosas pero ya estamos haciendo o intentando hacer las cosas bien y de una manera diferente como siempre lo he dicho un saludo a Alejón Córdoba que se conectan entonces el sello lleva trabajando más o menos año y medio buscando talentos apoyando a los productores que están ahí intentándolo y veo desde que desde que eso está pasando veo mucha motivación veo nuevos talentos ya veo las discotecas un poco más con mayor asistencia las fiestas donde demanda una asistencia digamos un poco más masiva cada vez responden mejor hablo de una ciudad como Pereira que todos los DJs lo sabemos es algo impresionante para tocar el público ha cambiado demasiado da una respuesta impresionante la energía es una cosa una cosa lo que es Pereira y Chinchina es algo impresionante yo siempre lo voy a decir con mucho potencial también lo veo a Villavicencio ahorita estuvo el aniversario de la terraza estuvo el señor Javi Reina un saludo para Javi que está acá en Medellín y no pude cuadrar con él para traerlo acá al en vivo creo que se va el miércoles que bueno invitarlo mes más voy a hablar con él y si algo lo traigo mañana a que nos hable un poco de varias temitas que hay por ahí con él es una persona que lleva muchos años en la escena lleva mucho tiempo haciendo música y también he tocado mucha música de él y todos lo saben Javi Reina es un DJ que ha sonado muy duro en Colombia y que está abriendo mercado cada vez está sonando más acá acabo de sacar un single por el sello que se llama Aquino Mecastle lo pueden descargar gratis para los que no lo tienen entonces hablando un poco más del tema general del día de hoy también le voy a pedir disculpas qué pena llegué un poco tarde al en vivo estaba ocupado llegué a las 8 y 20 qué pena hay muchachos pero como siempre estando acá hablando con ustedes y perdónenme por esos 20 minutos de retraso también quiero hablarles de ciudades donde no veo tanto movimiento house no veo tanta cultura no veo gente o bueno digamos no es que no la vea porque puede que si esté si haya personas ahí en ciudades como Cali como Barranquilla donde más en Manizales si hay he visto movimiento y gente tratando de de recuperar la escena y de y de crear una nueva escena donde suene una música de una música más trabajada por así decirlo esas ciudades hasta algunas tengo les tengo respeto no me gusta todavía presentarme en ellas porque el público que digamos asiste a los eventos está en otra sintonía está en otra en otra calidad musical está en otro cómo decirlo en otro gusto quién sabe si es porque no se los han mostrado o porque realmente no les gusta la música house porque la música house ha evolucionado mucho el house de hace ocho años seis años no es lo mismo que el de hoy en día y pues pienso yo que uno como artista debe estar a la vanguardia debe estar la capacidad de tocar al lado de los causeros más representativos del mundo con su propio estilo obviamente entonces eso era lo que decía al principio que al escuchar a The Cube Guys que son artistas que viajan por todo el mundo realmente el nivel musical de ellos es muy similar al de muchos artistas colombianos entonces me entristece un poco ver que algunas ciudades aún no hacen mucho por luchar o intentar generar una verdadera escena que tenga fans porque es que muchos no son fans de la música electrónica son les gusta la fiesta y salir por otras cosas entonces realmente lo que uno debe conseguir como artista es gente que si te siga un club que pague un ticket por ti y eso solo se logra en un movimiento donde la gente sabe que va a ir a escuchar buena música de pronto canciones que ya conoces pero lo más probable es que el DJ te va a proponer algo te va a salir con música nueva nosotros o lo digo pues por mi caso yo me siento aquí horas a bajar música a intentar traer cosas nuevas a la escena colombiana obviamente también uno le gusta sus digamos sus tracks clásicos donde hay fiestas donde demanda sonar uno que otro clásico y que la gente disfrute de esas canciones que alguna vez les gustó eso es normal pero a uno como artista le encanta tocar música nueva sentarse aquí horas para usted bajar música llegar a una fiesta a tocar lo mismo que siempre ha tocado durante muchos años me parece que no es algo algo que te llene estar en cada fiesta tocando lo mismo lo mismo no sé no soy de ese tipo de personas o que piensan ustedes que tantas horas aquí detrás de un computador y haciendo música para salir a una fiesta tocar lo mismo que ya has tocado durante muchos años pienso que eso es algo que no te aporta nada no te llena por lo menos a mi no digamos a los DJs nuevos que están saliendo que llevan un año en la música empiezan a descargar y a mirar sesiones de DJs que ya llevan sonando mucho tiempo y empiezan a tocar esos clásicos que alguna vez ya uno tocó pues digamos que para ellos es nuevo hay algo que una vez me enseñó quien fue el que me dijo esta frase macro beat macro beat un saludo al macro vea también un saludo por acá a Gino de Pereira me dijo la música no tiene edad entonces yo le dije como que no y él me lo aclaró así de tan sencillo yo puedo hoy hacer una canción y que suene en la escena colombiana que suene digamos en ciertas partes del mundo pero digamos una persona cinco años más la encuentra en Beatport y la descarga y la empieza a tocar en un club digamos en Francia y empieza a gustar en Francia y sea un hit y en Francia me busquen por salir a tocar esa canción porque está sonando en las vistas puede pasar y ya con eso quiere decir que para esa gente que no la ha escuchado la canción es nueva entonces obviamente tiene una fecha de salida pero la música no tiene edad a eso es a lo que se refiere a macro beat que cuando una persona escucha algo que nunca ha escuchado ya se vuelve nueva y le cambia la fecha entonces los DJs pueden tocar la música digamos más vieja que alguna vez ya hemos tocado y eso no está mal a mí lo que me parece que está mal es cuando un DJ lleva años en la escena ya las ha tocado y cada que se va a presentar va a una ciudad diferente y toca lo mismo de lo mismo eso es algo que yo no comparto entonces siento que algunos DJs en algunas ciudades no hacen ese trabajo y por eso es que en ciudades donde uno no ve buen movimiento no avanzan se quedan atrás y no logramos como ir avanzando el oído de las personas porque el DJ es el que manda el DJ es el que dice donde está la gente mucha gente dice es que pues muchos DJs dicen es que mi público solo escucha esta música ¿quién dice eso? si tú eres el DJ tú eres el que manda tú eres el que está en la cabina proponiendo tú eres el que hace que tu público avance por ejemplo yo que gano con aquí alguien dice pero eso es por el público Palojara un saludo eso no es así no yo no o sea él dice que eso no es por que eso es por el público pero no yo siento que no lo que pasa es que tú como artista tienes que lograr el punto de equilibrio donde el público esté digamos escuchando lo que quiera escuchar y cosas nuevas siempre lo he dicho es algo de manejo no te puedes montar a hacer una sesión solo de música nueva tienes que darle un poco digamos si tu público está muy acostumbrado a escuchar la música siempre tienes que jugar con ellos con acapellas con versiones pero tratar de que lo que escuchen sea más nuevo es un equilibrio es un equilibrio hasta lograr el punto de que tu público sabe que tú siempre vas a tocar diferente y cuando tú logras eso ahí es donde tú empiezas a ganar fans y ahí es donde tú te montas y sos libre para tocar digamos vamos a leer aquí cosas que nos dicen Armenia es una ciudad pequeña pero tiene mucho potencial si no lo habían dicho pero el eje cafetero en sí tiene mucho potencial más digamos que Pereira y Chinchina pero sé que Armenia también se comporta muy bien por allá un saludo a la gente de Armenia a Diego Palacio está viendo en Armenia al señor Diego Marín también por allá y a John Stick que se mueve a ver terminemos de leer pero tiene mucho potencial la escena de Under está creciendo y existe un público house al cual sería bueno llegar sí la escena de Underground también en Colombia es muy fuerte eso lo he visto yo en Cali la escena de Underground es muy buena tiene muy buena asistencia de artistas ya que se mueven muy bien el señor Fori el señor Jarvio Valencia Fronter Coletos que se llama he visto muy buena escena allá para acá dicen para mí una de las labores de un DJ es esa compartir nueva música desconocida que sorprenda con tracks y nuevos sonidos ¿sí? ¿sí? eso es a lo que yo me refiero pero hay público que no acepta eso y ese público es el más duro de trabajar pero no quiere decir que no se les pueda trabajar hay que saberlos llevar y eso solo lo logra el DJ y él es el que elige cómo hacerlo entonces la invitación porque muchos creen que no es pero la invitación es a que intenten por ejemplo grabar una sesión es algo para mí muy importante la idea de una sesión y subirla a tus redes sociales para mí ahí es donde tú muestras la música y ahí es donde se va a pegar a eso pienso yo que si sacas música nueva en una sesión de pronto la gente la va a asimilar más fácil ¿qué más dicen por acá? sí, es verdad que le hagan sacar el chazán a la gente eso es muy bueno a ver por acá alguien más dice nosotros disponemos nuestra escena y música hay que cambiar la propuesta sí, es verdad ¿qué más por acá? ¿qué más por acá? depende hay públicos en los que les gusta lo mismo de lo mismo a mí me toca me toca de una forma en unas fiestas y la siguiente toca tocan lo mismo y yo pago más y no pago más una boleta por ver tocar esos mismos DJs sí, es verdad qué pena que estoy leyendo mal si no que tengo el celular al revés y no tengo las gafas nosotros aquí en Venezuela se mueve mucho el reggaetón sí, aquí en Colombia también se movió mucho el reggaetón y se sigue moviendo Colombia es el Dios mío es la capital del reggaetón en el mundo después de Puerto Rico pero la escena wonder está ganando mucho terreno aquí en Caracas espero que dentro de poco podamos contar con más terrenos y es verdad es más les cuento un pedazo que es una anécdota me contó el señor Javi Reina en España y en Europa más que todo en España pero él también me dice que en Europa el reggaetón está o sea que J Balvin y que ya a mí bueno todo su movimiento urbano está arrasando con las pistas Javi Reina me contó que tocó en una discoteca en Croacia que tenía una residencia y visitaba no sé cada dos o tres meses y ya no ya en estos momentos en la discoteca en Croacia suena el reggaetón y que la gente ni se las canta no se la saben pero son ahí bailando y tarareando la música más comercial del reggaetón entonces si en Colombia ya digamos golpeó la escena electrónica la golpeó el reggaetón en Europa cada vez está pasando más entonces por eso los europeos quieren venir a tocar acá a Colombia porque aquí ya digamos saben que hay reggaetón pero también valoran mucho más la electrónica entonces eso es algo que ahí les dejo como dato en Europa también está muy fuerte el urbano Steve Aguirre el primer DJ que vi tocar en el hotel Armería Real en Cartagena en el primer pool party sí sí fue con coma el hotel Armería Real también tocó Harry, Chicho y Romero si no estoy mal LV Cafetero un saludo a la gente de Tudou estuvieron de aniversario en el 14 vi que les fue muy bien aquí dice Pablo Jara poner una canción pero en versión diferente con un rock nuevo que nadie haya escuchado sí esa es una de las opciones a la hora de decir yo que hacer algo diferente edits o buscar otras versiones yo hago mis propias versiones a veces de tracks que ya han sonado mucho y con eso digamos que uno engaña un poco a la gente o les da un poco de lo que quieren bueno aquí hay algo que dice Pius que ayudarnos esa es la clave de todo las alianzas las alianzas con esos colectivos de otras ciudades con otros DJs así es como se logra un movimiento hay cosas que que aunque no lo digamos no lo crean es muy sencillo verlo la unión hace la fuerza digamos que acá en Medellín la escena house estaba perdida empezamos a trabajar en conjunto con mucha gente con artistas underground y con el público underground y empezamos a crear ya un movimiento house mucho más grande y y que diferencia hay de la música house a la música underground digamos que hay mucha y les quiero hacer un en vivo voy a voy a traer a alguien aquí underground que sea bien underground y voy a hacer la comparación de que es la escena house no que es la escena comercial versus la escena underground eso es un tema que lo voy a preparar muy bien porque puede hacer enojar algunos egos de ciertas personas pero es algo que que va a generar polémica les puedo decir así de sencillo como un adelanto un artista como Tecnacia es un artista comercial así sea underground ahí les dejo más o menos lo que les quiero decir sobre ese tema después les traigo un bien organizado el en vivo porque las cosas han cambiado mucho entonces lo que les venía diciendo es que la unión hace la fuerza aquí empezamos a trabajar con la escena underground y muchos artistas digamos underground se dieron cuenta de que también pueden tocar en la escena house les gusta el público y el público gusta de ellos y así pasó nosotros los artistas más hauseros empezamos a tocar en la escena underground y al público underground también le gusta la house porque es que el público underground es porque le gusta la buena música les gusta un beat marcado pero no quiere decir que no les guste el house simplemente no se los han tocado de pronto vas a una fiesta underground y tocas un poco de house un poco más underground obviamente porque hay un house más comercial hay otro más underground y digamos le va a gustar y ya te empiezas a seguir y así están tus eventos entonces a veces en la escena underground hay mucho potencial mucho público que también puede gustar de la música comercial o un poco más comercial entonces para nadie es un secreto que la música la buena música sea lo que sea obviamente hay líneas que no van una fiesta trans con un tecno no creo que pues el público se los o... pues no pero digamos tocar house y techouse y tecno cierto tecno puede ir en un evento se ve en el mundo se ven se ven festivales muy importantes se ven el tumor roland entonces yo creo que eso es de gustos entonces en la unión está la fuerza muchachos ahí es donde ahí es donde podemos lograr grandes cosas y el público colombiano es muy agradecido aquí hay mucho es que se ve se ve en la asistencia al público fiestas con cinco mil personas en el resistencia Dios mío es más hago un paréntesis los quiero invitar este este primero de diciembre a la fiesta de estéreo el showcase de estéreo voy a hablar con los empresarios para hacer el respectivo concurso y va a ver si regalo cinco boletas quiero regalarles más porque esa fiesta no se la pueden perder va a venir Rafa Barrios Oscar L y Chusy Ceballos con un line up increíble mucho talento colombiano por allá vamos a estar entonces recuerden este primero de diciembre el showcase de estéreo que más hablan por acá del underground es el tema de tecno pero yo también lo tomo por parte de los ritmos rotos dubstep drum drum and bass glitch glitch cup que opinas Steve si hay música es que ese es el tema que quiero traer de la escena underground y la escena comercial porque lo hablaba yo con el señor Joan Dreser que está por acá está creo conectado el sello funny que es el sello de él es una palabra voy a decir un pequeño pedazo la escena underground deja de ser underground cuando te están escuchando en muchos lados cuando ya está sonando de más eso es lo que les quería decir por ejemplo un artista underground que no sé está empezando a producir y casi no está pensando su música y un momento a otro empieza a sonar en todas las discotecas y está sonando en muchas partes y ya empieza a vender y un momento entra a la emisora y ya su música también suena en emisora para mí deja de ser underground eso era lo que les quería decir y eso es a lo que vengo con el otro en vivo lo voy a preparar muy bien y no voy a hablar más de eso sea el género que sea si me entienden lo que les digo listo progresivo no creo tanto bueno que piensas del evento de Martin Garrix Dios mío que pienso del evento de Martin Garrix yo la verdad le tenía un poco de miedo por así decirlo a qué me refiero yo con miedo como uy no va a llenar no creo que aquí en Medellín vamos a hablar de las dos Medellín y Bogotá que haya tanto público para la escena de EDM y pop porque él ya hace parte también del pop pero acabo de ver a Estibao Key meter 3000 Estibao Key es famoso pero Martin Garrix es mucho más famoso es el número uno tres veces seguidas y la música de Martin Garrix sí que suena en las emisoras entonces creo que va de sobra va pasado Martin Garrix se va a llenar por a lo que le quepa 5000 creo que va a meter ojalá le meta más en Bogotá también creo que le va a ir demasiado bien demasiado bien donde yo tenía un poco de pues como curiosidad y como miedo a que no le vaya bien esa acá en Medellín pero esta ciudad sí todavía hay público para la escena de EDM bueno no más por acá bueno señores quería decirles eso que la escena House en Colombia como la conclusión de todo para cerrar el envío está creciendo muy fuerte está muy muy grande hay gente en cada ciudad aportando bueno no en todas pero en muchas su granito de arena en Cartagena lo están haciendo también muy bien cada vez está mejorando más hace poco estuve en La Santa y pude tocar mi música House sin ningún problema y el público aceptó muy bien Manizales Pereira Chinchina Villavicencio donde más van a entrar van a entrar más van a entrar más que artistas ok no entiendo la pregunta si son artistas sí claro todos los artistas que quieran entrar al sello Virijal Record las puertas están así abiertas para todo el mundo simplemente tienen que hacer algo que yo le digo a todos música no quiere decir que 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 con una canción ya te van a salir muchas fechas con la con el sello Villijal Record no hay que hacer mucha música y así el público que tiene ya digamos el sello que no es mucho pero ya hay gente que apoya el sello te puede empezar a reconocer y te va a pedir puedes vender tickets y eso es un trabajo no es solo una canción son varios EPs pero es el inicio así digamos ha sido con SLMD que es un productor nuevo que entró al sello de de Manizales es el residente de Lupe y ha entrado al sello y está trabajando ahí con nosotros pues así van las cosas la gente con el oído más educado está en Pereira Cartagena y Medellín sí hay muy buen público creo que están valorando la buena música sí la rompiste en Royal bro bueno sí hace poquito estuve en Royal estuvo muy bueno hubo mucha fiesta ese fin de semana en Pereira habían varios artistas paisas ahí visitando y estuvo bueno estuvo bueno la gente que estuvo lo vio Steve y los años requeridos para entrar a Billy sin un productor sin un productor muy bueno no no necesitas años necesitas es música nosotros no buscamos experiencia la experiencia es algo que simplemente se va dando y lo malo digamos de esto es que muchos artistas digamos hacen buena música pero no tienen experiencia tocando y casi no le salen fechas por eso y la gente no los conoce Billy apoya eso te da la oportunidad si ya tu música está sonando en el sello digamos yo o artistas que ya llevamos mucho tiempo estamos tocando tu música obviamente hacemos un estudio de si ya estás preparado para tocar y te abrimos las puertas te damos la oportunidad en los eventos nosotros hacemos fiestas en el año y así es como entras al movimiento pero no necesitas experiencia pues llevando años tocando no obviamente sería muy bueno si tuvieras mucha experiencia pero la idea es con música con producciones si aquí hablan de Yopal y Villavicencio si hace rato no vamos por Yopal en estos días va mi mujer Angélica va a ir a tocar por allá que por cierto no se conectó que milagro un menor de edad puede entrar al sello haciendo música muy buena si si la música no tiene edad entonces tu puedes prensar tu música y que la gente la escuche claro que si no solo en mi sello en cualquier sello del mundo pero es complicado que te presentes en las discotecas no estoy diciendo que no se pueda pero si es complicado porque si hay niños que tocan en discotecas y eso va con un permiso y varias cosas pero si si se puede ese es yo Andrés era el que habla ahí y no usted no bueno conclusión terminada la escena de House cada vez está más grande quiero me gustaría adelantar el tiempo y saber cómo vamos a estar en tres años es algo muy largo es por ejemplo que aquí voy yo que yo quisiera ver el sello colombiano Bilijado Records algo así como Tool Room algo como Defected 15 años de Tool Room 15 años haciendo música y dándole al mundo la mejor mejor Groove el mejor House lo mismo Defected lleva muchos años Dios mío quisiera hacer la fiesta de Bilijado Records con todos los artistas y meter más de dos mil tres mil personas eso sería un sueño y es algo que lo quiero lo voy a lograr lo vamos a lograr muchachos lo vamos a lograr es algo largo pero aquí estamos por mucho rato créanlo ¿a qué correo se mandan los proyectos de los tracks para que los revises si claro se conectó por acá un amigo un amigo que vive solo que es más raro es todo raro demos arroba bilijado records punto com ahí está para todos ustedes SLMD saludos muy tarde como cosa rara demos arroba bilijado records punto com ahí pueden enviar todos los demos estamos revisando constantemente es más viene un viene un un EP de un italiano ya se van a dar cuenta algo bueno nos llegó y la invitación es que estén pendientes al Instagram de Bilib a las redes sociales que viene mucha música estamos tratando de sacar dos EPs en el mes dos lanzamientos ahí acaba de salir Bass Down Low una colaboración con Danny Groove por acá alguien nos dice que ya envió otro demo listo voy a estar pendiente revisando y bueno yo creo que un saludado a Producciones muchas gracias Dao te fajaste en el evento Emergency Room fue un éxito gracias a bueno a muchas personas pero muy bueno gracias a Producciones impresionante cada vez dejando el nombre más alto de esa empresa a los que fueron al evento saben lo que estoy hablando la producción fue impecable un sonido luces BJ muy bueno muy bueno un aplauso un aplauso ahí para para todo el equipo de trabajo del Emergency Room la verdad se fajaron cero problemas algo impresionante voy a estar subiendo videos y fotos estén pendientes que fue algo y pues pronto viene el After Movie de la fiesta entonces ahí les dejo eso bueno señores muchas gracias a todos nos vemos nos vemos esta semana puede que mañana si Javi Reina acepta y hacemos un en vivo con él un saludo a David para hablar con él algo extraordinario pues que nos está visitando va a estar por acá en Latinoamérica haciendo unas fiestas se va a presentar en Bogotá se acaba de presentar en Villavicencio creo que va para Cali también no sé también va para Chile Argentina bueno en todo caso que bueno que nos vimos otra vez estuvimos hablando un rato con el Javier bueno bye bye muchas gracias voy a subir este video a YouTube no me hizo el enlace no sé qué pasó entonces lo tengo que sacar del celular y subírselos y bueno bye bye gracias gracias gracias